Mariela se fue, tomó sus cosas, puse a negregar Una canción, un pantalón, un vaquero y una canción, donde irán, donde irán Se despidieron y de cielo batir se dolió con el mar Y lo corrido es un velero y navegando, navegando Y se marchó, y es un barco le llamo libertad Y el cielo descubrió, gabiñeo o atán, y pinto espera en el mar Y se marchó, y es un barco le llamo libertad Y el cielo descubrió, gabiñeo o atán, y pinto espera en el mar Su corazón, busco una forma de frente vivir Pero las olas gritaron, que no nos lleva a ganar ¿Dónde va? Él durmió, y la noche le gritó, ¿dónde va? Y eso es un sueño, dibujo, gabiñeo o atán Y pienso, hoy debo regresar Y regresó, y una voz le preguntó cómo está Y el final de tu paraí ghost Y el final descubrió no, no, por ningún Y regresó Tenemos dos tipos le llamo Y al mirar le descubrió todos los ojos, azules como el mar. Él marchó y a su barco le dejó libertad, y el cielo descubrió gaviota, y pintó estela en el mar. Él marchó y a su barco le dejó libertad, y pintó estela en el mar.